un semana atrás, que justamente, y nos reclamó que durante más de 30 años no han sido escuchadas sus demandas y creo que ese primer mensaje, ese primer llamado lo tenemos que cubrir y quién es mejor que los alcaldes a través de sus organizaciones, de sus municipalidades y de sus equipos de trabajo. Así que fue una de las cosas que planteamos durante la semana pasada, ya los alcaldes durante esta reunión nos han mostrado mucho interés, hay algunos que ya están trabajando fuertemente en lo que son estos cabildos de asamblea, que permite finalmente saber el descontento no tan solo local, porque aquí también van a salir demandas locales, pero también van a salir las demandas transversales que gran parte de Chile ya conoce y que gran parte de estas manifestaciones, estos movimientos sociales nos han dado a conocer. Gobernador, su opinión en torno a los hechos acontecidos en la ciudad de Los Ángeles anoche, donde hubo barricadas en calle Colón, y también se atentó contra la figura de Bernardo Higgins acá en Plaza de Armas. Sí, bueno, primero que todo lamentamos, y más que lamentamos, condenamos las situaciones de violencia. Nosotros desde el primer día estuvimos monitoreando y hemos estado monitoreando las manifestaciones y las marchas en la Comuna de Los Ángeles y en toda la provincia de Bíoío, y hemos notado también que la gente ha entendido el fondo de una manifestación, manifestarse de forma basífica, que sea un momento de poder visibilizar la problemática, pero de forma respetuosa con todo el entorno. Efectivamente ayer ocurrieron algunas situaciones puntuales en gran parte de la Comuna, en la calle Villagrán, en la calle también Colón, y también aquí frente a la Gobernación, en el Monumento Higgins, en el mall ingresó cerca de 200 o 250 personas al patio de comida, al tercer piso del mall, en donde finalmente se generaron algunas situaciones de manifestación, sin haber mayores destrozos. Lo conversé también con la administradora del mall Plaza Los Ángeles, pero también nosotros tenemos que, y aquí quiero hablar por los 18 días que llevamos de manifestación, hay que ser también agradecidos del comportamiento y reconocer también el buen comportamiento de las personas, si bien es cierto, han habido situaciones de violencia a las cuales nosotros hemos condenado, por eso hoy tenemos más de 150 detenidos durante estos 18 días de manifestación. Pero por otro lado también tenemos que agradecer la gran participación que ha tenido la gente. Hemos tenido marchas históricas en nuestra Comuna de Los Ángeles, como la que tuvimos hace dos semanas atrás, más de 10.000 personas en las calles, abocadas justamente por esta demanda social. Por otro lado también tuvimos manifestaciones en todas las comunas de la provincia de Biodío. Por lo tanto la participación ha sido masiva y eso también se agradece. La participación ha sido respetuosa y eso también se agradece, por sobre todas las cosas creemos que nosotros estamos en una posición mucho más favorable que otras provincias, que otras comunas. Lo hemos visto gráficamente lo que está pasando en Santiago y por supuesto también en la provincia de Concepción. Y creo que nosotros a través de esa, entre comillas, normalidad que tiene nuestra provincia nos permite también reunirnos con los alcaldes y poder avanzar en lo que viene de aquí para adelante. Chile cambió, las prioridades cambiaron y creo también que es muy importante el sentarse a trabajar por lo que queremos de aquí hacia el futuro. Gobernador, si hay hechos de violencia, ¿se van a tomar algunas acciones legales? Se han tomado ya, ya se han tomado algunas acciones legales. De hecho tuvimos, ustedes muy bien lo saben, durante los primeros días tuvimos un carabinero que tuvo una lesión ocular muy grave. Hace un par de días atrás ya tuvo la alta del hospital, pero también estuvo bastantes semanas hospitalizado con riesgo a perder la visión de ese ojo. Y por otro lado también hay otras medidas. Tuvimos atentados contra edificios públicos, particularmente en la prefectura de Carabinero. Y también tuvimos algunos intentos de saqueo en lo que fue la comuna de Cabrero y también aquí en la comuna de Los Ángeles, principalmente una casa comercial del centro de Los Ángeles. En lo cual, producto también del rápido actuar de carabineros, no se pudieron concretar estos hechos de saqueo. Pero es importante también decir que estamos, obviamente, ya reformulando lo que son acciones jurídicas y legales o en contra de todas esas personas que hicieron un daño y finalmente fueron violentistas y delincuentes que quisieron estar detrás de una manifestación que en nuestra provincia ha sido muy pacífica, pero lamentablemente siempre se ocupan estos espacios para personas que quieran hacer destrozos. Bueno, ahora a partir de hoy se escribió un capítulo nuevo con la organización con la municipalidad de Los Ángeles y su alcalde. Yo con el alcalde Grauze nunca he tenido ningún problema. Pues por el contrario, hemos tenido y con todos los alcaldes he tenido una muy buena relación de cordialidad y de trabajo. Si bien es cierto, hay situaciones que uno tiene que tomar decisión y que muchas veces no le va a gustar al otro las decisiones que uno pueda tomar. Pero sí creo que lo importante de esto no es perder el diálogo. Se lo dije hace un rato atrás en la reunión que tuvimos de forma privada en donde acá no podemos perder el diálogo. Pero sí también tenemos que entender que todas las medidas o las medidas que uno tome no siempre van a ser del gusto del otro. Por lo tanto, siempre van a haber situaciones complejas, pero las situaciones complejas siempre se pueden solucionar. Así que decir que estamos en crisis creo que eso es agravar una situación que no ha estado en ningún aspecto, muy por el contrario. Hemos estado con una relación bastante cordial. De hecho, nos hemos llamado telefónicamente. Y también él ha estado muy llano a conversar, al igual que nosotros como gobierno, por lo tanto, decir que estamos en crisis o que se inscriba un nuevo capítulo, creo que eso es exagerar la situación o la relación que tenemos con, no tan solo con la municipalidad de Los Ángeles, sino que con las otras 13 comunas de Bío Vida. Gobernador, cuando usted tomó la decisión de suspender el Futsal, aplicó el sentido común, ¿no? Sí. El mismo sentido común que hace usted el llamado, como lo acaba de compartir el Intendente, a saber priorizar muchas veces las demandas que están teniendo los municipios. A ver, yo creo que Chile cambió. Yo creo que Chile cambió, las demandas cambiaron. Yo creo que hay que ya sentarnos a escuchar un poco cuáles son las demandas que la gente nos pide y nos ha solicitado en las calles. Y una de esas demandas es mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo podemos mejorar de distintos aspectos, mejorando las pensiones, mejorando el tema salarial, disminuyendo las horas laborales. Pongamos todos los temas sobre la mesa. Pero otro de los temas para mejorar la dignidad, justamente, es mejorando la infraestructura en sectores muy precarios, como son los sectores rurales acá en nuestra comuna de Los Ángeles, en la provincia de Bío Vido. Hay sectores todavía que no tienen agua potable, no tienen caminos dignos, por lo tanto, no pueden tener una vida digna. Entonces, creo que hay proyectos que tienen una mayor relevancia en este momento de nuestra historia que otros. Y creo que, si bien es cierto, el estadio es un proyecto emblemático para la comuna de Los Ángeles y para la provincia de Bío Vido, creo también que hay otros proyectos mucho más importantes, como son los que ya les he mencionado.